Che Silva al árbitro, se reanuda el quinto y último set. Aquí viene el primer punto, viene Japón. ¡Pamarre! ¡Punto para Japón! ¡1 a 0 se pone el encuentro oficial! Toda la banca se encuentra sentada apoyando a su selección mientras que Rusia, mordiéndose las uñas, observando el encuentro, dando indicaciones. Aquí viene el siguiente saque por parte de la japonesa, lo realiza de muy buena forma. Rusia al final no se hablaron entre dos. ¡Bien! ¡Punto para Rusia! ¡1 a 1 se pone el encuentro! Parecía una jugada complicada de resolver entre ellas, pero lo hacen de muy buena manera. Al final de cuentas, la comunicación entre ellas es efectiva y les da para empatar las cartulinas hasta el momento y no tener mayor desventaja en el marcador. Aquí viene el siguiente servicio. Ahí va para adelante, va la japonesa. Bien lo realizan al final, un contacto ilegal a la red. ¡Punto para el equipo de Japón! Este encuentro se pone 2 a 1. ¡Qué forma! ¡Qué forma de vivir este último partido! Sí, nos espera un partido así, punto por punto, porque ninguno de los dos equipos va a querer perder. Sí, ninguno. Ninguno va a dar el brazo a torcer. Aquí viene el siguiente servicio. Bien por parte de Japón. Rusia metiéndose en algunas complicaciones. ¡Mejor aguantando! Aquí vienen las niponas. ¡Viene el tercero! ¡Punto para Japón! ¡Buena jugada en este momento! Bien realizado. Aguantando de la mejor manera para que las cartulinas nos presenten un 3 a 1 en este momento. ¡Qué manera de festejar por parte del entrenador con todas sus seleccionadas! Que es parte fundamental de lo que está haciendo que este equipo mantenga la motivación. A pesar de este tipo de errores que pueden ser por la desconcentración, pues la motivación que el entrenador tiene en cada una de sus jugadoras es muy importante para que no caigan en la cuestión anímica y sigan adelante en este encuentro, aunque ahora la posesión la tiene Rusia. Aquí viene el servicio para Rusia. Lo mejor está por llegar. Aquí viene esta oportunidad. ¡Diezas por entre las piernas para Rusia! ¡Punto para las japonas! ¡Cuatro a dos se ponen en el encuentro! ¡A dos sets ha llegado este juego para cada una de ellas! ¡Ya no hay tiempo para más! ¡Ya no queda más en este encuentro! ¡Es a matar o morir con el cuchillo entre los dientes! ¡Aquí viene el Japón! ¡Japón por parte del auditorio! ¡Viene el servicio! ¡A realizarlo de muy buena forma! ¡El acomodo es perfecto! ¡Viene el pase para la red! ¡Viene el punto! ¡El equipo de Japón metiéndose en algunos problemas! ¡Viene la barrera por parte del equipo de Rusia! ¡Cuatro a tres se pone el encuentro! Una jugada bastante complicada que leyeron perfectamente las rusas en cuanto a la trayectoria del balón aprovecharon su altura y bloquearon de buena manera para no darles opción en ese rebote que les quedaba bastante complicado a las japonesas ¡Adelante! ¡Adelante por favor! ¡Bastante! Ahorita Japón se tiene que concentrar en la recepción para realizar un buen ataque ¡Aquí viene el siguiente por parte del Japón! ¡Bien colocado! ¡Hay un razón! ¡Alcanzan a calificarlo! ¡Así lo dice de esta manera! ¡Y el encuentro se pone cinco a tres! ¡Aquí es punto! ¡Recuérdelo! ¡Esto se va a ir hasta los quince! ¡Quince con dos de ventaja en caso de ser necesario! ¡Aquí viene el servicio por parte de las japonesas! ¡Van para adelante! ¡Terreno ruso! ¡Pica fuera! ¡Punto para Rusia! ¡Desconcentraciones que no se puede permitir el cuatro japonés que están acortando la distancia que había entre ambas selecciones y que les puede costar bastante caro al final de este quinto set! ¡Cinco a cuatro! ¡Cuatro a cinco! ¡Como se tiene que decir en el voleibol! ¡Aquí viene uno más! ¡Por parte de Rusia! ¡Viene el servicio! ¡Va para el territorio de Japón! ¡Viene ahí en el acomodo! ¡Va la número cuatro! ¡No al final! ¡La número cinco! ¡Deja ahorita! ¡No error ahí en esa jugada! ¡Pero viene entendiendo la dinámica! ¡Se lleva un golpe fuerte! ¡Golpe fuerte por parte de la número tres! ¡Que podrá continuar! ¡No hay ningún problema! ¡Achicagua se queda en la duela! ¡Maiu Ishicagua! ¡La capitana de este equipo! ¡Tiene un fuerte contacto! ¡Sin embargo, es suficiente para que pueda continuar en el terreno de juego! ¡No hay mayor complicación! ¡Mientras que vemos las rotaciones y las últimas indicaciones que les hace el entrenador japonesa cada una de sus pupilas! ¡Finalmente sí sale la capitana! ¡Le van a dar un poco de descanso! ¡Un poco de aire que pueda tomar! ¡Y se sienta mejor cuando la vemos prácticamente al borde del llanto! ¡Ahora a esta jugadora japonesa! ¡Se reanudan las actividades y todos a sus lugares! ¡Aquí viene el servicio por parte de las niponas! ¡6 a 4! ¡Bien realizado! ¡Metiendo en problemas al equipo de Turquía! ¡Pedían doble toque! ¡Al final no lo conceden! ¡Todavía el equipo de Rusia! ¡Aguantando! ¡Van a la red! ¡Viene el pase! ¡Desvío japonés! ¡Va a través a la red! ¡La dejadita! ¡Punto para el equipo de Rusia! ¡6 a 5! ¡Se pone el encuentro! ¡Ahí pedían doble movimiento! ¡Doble toque! ¡Que no es concedido! ¡Y esta forma de matar! ¡Y esta forma de dejar sin oportunidad por parte de Victoria! ¡Lo realiza de muy buena forma! ¡Aquí viene el siguiente servicio por parte de Rusia! ¡A realizarlo! ¡Va para adelante! ¡A terreno japonés! ¡Muy buena forma de realizar el servicio! ¡Poniendo en aprietos a Japón! ¡Todavía el equipo de Japón! ¡Bien aguantando! ¡6 a 5! ¡Aquí viene el empate! ¡No! ¡Metiéndose en problemas! ¡Oportunidad inmejorable! ¡Aquí viene el 7! ¡Sigue viva el equipo de Japón! ¡Va para adelante! ¡Bien posicionado! ¡Rusia se tiene que arrojar sobre el balón! ¡Viene este ataque! ¡El punto más largo hasta el momento que llevamos! ¡Viene esta oportunidad! ¡Fotorca la número 5! ¡Punto para Japón! ¡Bien realizado! ¡Este encuentro! ¡Bien realizado! ¡Esta jugada completa! ¡7 a 5! ¡Se pone el encuentro! ¡Hasta el último momento! ¡Bien concentradas las jugadoras japonesas! ¡Mientras que Yukini Ishikawa! ¡Hace un perfecto contacto con el esférico! ¡Para que intentar ese contacto que hay finalmente! ¡Y ahora poder tener la posición del balón! ¡Y una ventaja de dos unidades! ¡Aquí viene el siguiente! ¡Bien Japón ahí aguantando de rodillas sobre el balón! ¡Y en esta oportunidad! ¡Punto para Japón! ¡8 a 5! ¡Se pone el encuentro! ¡Primer tiempo técnico y cambio de duela! ¡No se me lo lleven de aquí por favor! ¡Aquí déjenme en auguro! ¡Para poder disfrutarlo lo que queda del encuentro! ¡Qué momento estamos viviendo en el Poliforum Cultural y Deportivo de Morelos! ¡Aguas Calientes! ¡Montear de Poliforum Sub-20 Femenino! Es imposible prácticamente no contagiarse con esta energía que tiene el entrenador japonés tanto así que en el Poliforum se corea Japón, Japón toda la afición conocedora de este bello deporte está con Japón porque desde el inicio del torneo se han ganado los corazones de todos los hidrocálidos además de saber también que hay una importante comunidad japonesa en nuestro estado a la cual albergamos con mucho gusto al igual que las demás naciones pero es un factor fundamental el que el apoyo se ponga hacia los japoneses ¡Aquí viene el servicio por parte de Japón! ¡Lo realiza de muy buena forma! ¡Rusia metiéndose en problemas! ¡Va para adelante! ¡Punto para Rusia! ¡8 a 6! ¡6 a 8! ¡Se pone ahora el encuentro! ¡El servicio va a ser para Rusia! Todavía tiene dos en ventaja Japón pero tiene que estar bien conectado en este momento para evitar que se le sigan acortando esa distancia y mantener el buen trabajo que había realizado hasta el momento ¡Rusia ya cambió su estrategia! ¡El ataque lo está realizando muy alto! ¡Aquí viene el servicio que le alcanza a perder! ¡Punto para Rusia! ¡Nos decía por favor! ¡No, no, nada! ¡El entrenador creo que se molestó mucho por ese punto! ¡Pero bueno, vamos a ver! ¡Creo que no le está funcionando el ataque a Rusia! y el entrenador se ve un poco nervioso ¿Tendría que venir alguna amonestación? Sí, debería Debería porque no está permitido hacer esas acciones en un partido Ok 9 a 6 La ventaja es la que quiere Japón Van para adelante Aquí viene el servicio por parte del Sol Saliente Viene Japón 9 a 6 Se pone el encuentro Japón, Japón no se deja de escuchar Aquí viene la jugada Bien Rusia, metiéndose en problemas Ahora van para adelante 10 a por el bloqueo Tienen la oportunidad Aquí viene el 10 ¡Punto para Japón! No se pusieron de acuerdo No se hablaron Nadie se comunicó Y con esto la ventaja Ya es que 4 Más que suficiente para que se lleven al encuentro Y tiempo técnico pedido ahora Por parte de Rusia Porque vaya que no están encontrando los espacios Para hacer lo que ellas querían Porque Japón se les plantó de manera perfecta En este quinto y último set Que quieren estar en la final Y se nota Y ahora sí Con la estrategia que habíamos comentado hace un momento Con lo que es con lo que está jugando Japón Y dándoles el descanso que necesitaban a sus piezas importantes Que ahora están marcando justamente esta gran diferencia Así es El entrenador de Japón muy inteligente Movió sus piezas Y ahora estamos viendo los resultados en este set Aquí viene un punto más 10 a 6 El encuentro Nada para nadie Y eso lo sabe perfectamente Noguro Aquí viene el servicio Van para adelante Bien Rusia acomodando Se acercan demasiado a la red Bien la defensa por parte del equipo de Japón Así no se las van a aplicar Punto para las mismas Bien ahí la defensa 11 a 6 el encuentro Pedían un contacto Antes de que se desviara ese balón Sin embargo no era ningún contacto Prácticamente las jugadoras Ahí vemos que están algo desconcentradas Y es por lo mismo que ya reclaman cualquier jugada Y es que no es para menos Si se les está escapando la oportunidad de disputar una gran final Tienen que hacer lo que esté en sus manos Aquí viene otro punto por parte de Rusia Bien defendido 7 a 11 se pone el encuentro Las rusas se niegan a morir Pero importante que Japón no suelte esta ventana 2 No debe de soltarla Ahorita es momento que no debemos fallar ningún punto En estos momentos los jugadores deben estar concentrados al 100 Aquí viene esta bola viva Bien Y en donde bueno Da gracias a la diosa Quien usted quiera Se salga la de Rusia Para que el encuentro se ponga 8 a 11 Vea que forma más dramática de pasar del otro lado Ahí la oportunidad por parte De El equipo de Rusia Y bueno hacer una petición para todos los que nos puedan estar escuchando Aquí en el Poliforum Cultural y Deportivo No tener flashes en sus celulares o en sus cámaras Esto podría ser cualquier motivo de distracción Para cualquiera de las jugadoras Para que todo se pueda llevar en orden y en calma Y que además las únicas que se estresen sean ellas Así que para que no haya ningún problema No utilice las luces de sus teléfonos celulares o de sus cámaras Aquí viene una oportunidad más 8 a 11 el encuentro Aquí viene el servicio Vamos a ver si lo realiza igual de cardíaco que el pasado Ahora si lo realiza de mala manera Va para afuera 12 a 8 se pone el encuentro El tiempo que ha pedido Japón le funcionó Porque rompió el ritmo del servicio Aquí lo vemos y es punto para Japón De muy buena manera se dan cuenta de la trayectoria que tenía el esférico Lo dejan pasar No se meten en mayor complicación Mientras que en el terreno japonés Ya vemos nuevamente a la número 3 De regreso está la capitana nipona Ya lo habíamos dicho Aquí no importa cuántos puntos hiciste Ya no importa nada solo importa que ganes el juego que tienes el turno Aquí viene una oportunidad para Japón Aquí está el 13 Aguanta el equipo de Rusia Van para adelante Continúan bien haciendo el contacto Punto para las de Rusia Al final alcanza a ver un desvío Lo suficientemente claro para que se marque Se pone 9 a 2 el encuentro Lo que buscaban hacer el contacto de las japonesas Y que esto desviara la trayectoria del esférico Para tener oportunidad de seguir sumando a su causa Y acortar las distancias que ahora ya Nada más es de 3 unidades lo que hay en la cuenta Y Rusia quiere aprovecharlo Aquí viene el saque para el equipo de Japón Bien van a la red Punto para el equipo de Japón Ahí aguantando Metiendo en peligros a la defensiva de Rusia Y esto, esto está a dos puntos A que se nos termine O quien sabe si Rusia diga algo más Pues sí, depende de Rusia en esta jugada Es muy importante este punto Porque Japón De lo contrario Japón ya estaría a un punto Aquí viene el servicio por parte de las nipones A realizarlo De buena forma Rusia aguantando Van a la red Aquí podría venir otro punto Bien ahí Rusia aguantando Se van a meter en problemas para pasar No lo hagan de la mejor manera Oportunidad inmejorable para las japonesas Va a ser punto para Rusia Y ahí haciendo gritos a la banca Volteen por el amor de Dios Porque les están pidiendo la indicación de entrar 13 a 10 10 a 13 se pone el encuentro Y ya en Tornelco La desconcentración por parte de Japón Al momento de no hacer la colocación necesaria De ese servicio Es lo que les termina costando ahora Y también la desconcentración por parte de la banca De Rusia Que no estaban preparadas para ingresar al terreno de juego No sé si eso puede ser factor que les cueste ahora En este momento tan decisivo en el marcador No me parece bien que hayan hecho el cambio en este momento En este punto del juego Al final solamente el head coach lo sabrá Aquí viene la oportunidad Viene Rusia Va Japón Vienen a la red Aquí está el 14 Viene ahí aguantando Y va a ser punto para Rusia 11 a 13 se ponen en el encuentro Más vivas que nunca se encuentran en este momento Lo mejor que estamos teniendo Y la gente lo sabe Los conocedores del voleibol Están disfrutando de este encuentro Como nadie más lo puede hacer En vivo y en directo Y la tensión Se empieza a sentir al borde Aquí viene el servicio Por parte de Rusia Bien Japón a realizarlo Aguantando Cometen un error gravísimo Van para adelante Con esto ya viene el 12 Por parte del equipo de Rusia Bien la dejadita El balón sigue vivo El juego seguía al final Ya lo terminaron por marcar Y Rusia Rusia Teniendo esta reacción A cortarle la racha Todo Japón a platicar Juego de inteligencia deportiva Por parte de los dos entrenadores Que están llevando a cabo perfectamente La técnica que más quieren Dejando al rival sin ventaja Ahora este tiempo que pide Japón Es para cortarles la racha A las rusas Y poder imponer nuevamente El modo de juego Que ellas quieren llevar a cabo Para poder posicionarse En la final Sí, efectivamente Japón quiere romper El ritmo de juego Porque Rusia ya se dio cuenta Por dónde Dónde está haciendo el bloqueo Rusia está Yendo a hacer el bloqueo En la posición dos Que le estaba funcionando A Japón Ahorita en estos momentos Ya no Ellos tienen que variar el ataque Porque ya Rusia sabe Por dónde van a atacar Aquí viene el equipo de Rusia 12 a 13 12 a 13 Más cerrado No se podría estar Recuerde Esto es a 15 puntos No es a los 25 De los primeros cuatro sets Aquí viene el servicio Por parte de Rusia Bien realizado Japón A la red Aquí está la oportunidad Punto para Japón Y este se pone A uno De que se termine el encuentro Rusia obligado a hacer dos Para mandar Muertos Ya tienen los dos De ventaja Que necesita Japón Para llevarse este encuentro Y es decisivo El saque Que tiene ahora La número 6 Saruna Soga La responsabilidad Que tiene en sus hombros Bueno yo no la quisiera Tener en estos momentos Aquí viene Soga A realizarlo De buena manera Rusia metiéndose en problemas Tendrán que pasar De cualquier forma Aquí está la oportunidad Por parte del equipo de Japón Va para adelante Que aguanta Rusia Todavía Segunda oportunidad Aquí está el equipo de Japón Punto para Japón Se acabó el partido Vaya encuentro Se lo regalaron Rusia murió en la línea Rusia aguantó Todo lo posible Excelente juego Para ellas Pero Japón Fue más inteligente Aprovecharon Los defectos Que tenían En cuanto al tema De la altura Bien Japón Se sobrepone Se van a la final A esperar a las ganadoras Entre Italia y Turquía Felicidades Japón Que ha llevado el corazón De las calientes Tiene el corazón De todos los asistentes A este mundial Y sigue con paso perfecto En el campeonato Sub-20 de voleibol No han perdido No han perdido Ni uno solo De sus encuentros Y es por eso Que merecidamente Japón Es digno finalista De este campeonato mundial Y todo el mundo Se lo reconoce Todo el mundo Está de pie Aplaudiendo Lo que estas chicas Hacen en la cancha La gran labor La gran técnica Que realizaron Y todo ello Con la inteligencia Además De su coach Que en todo momento Estuvo moviendo Las piezas De ese ajedrez humano Para llegar a este resultado Si, aquí fue muy importante La estrategia del entrenador Le funcionó Japón nunca se dio por vencido Siempre peleó Con inteligencia Con corazón Muy buen partido Acabamos de ver Y la manera en la que agradece